Señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos. Una transmisión más en este martes 13, en vivo a través de Nagua RTV, mis queridos amigos. El 3 de diciembre es el Día Internacional de las Discapacidades, pero por situación de fuerza mayor, han postregado para gestionar hoy la Asociación de Discapacitados. Entonces, conversamos con su titular, una persona valiente de lucha en esta área, la licenciada Parita Moreno. Se va a referir en qué va a consistir dicha casa abierta que se está realizando acá, precisamente en la Plaza Colón, más conocido antes como el Parque Colón. Licenciada, bienvenida. Buenos días, en vivo y en directo a través de Nagua RTV. Buenos días, gracias señor periodista, muchas gracias por esta entrevista, por darme la posibilidad y la oportunidad de darle a enterar al pueblo. Bueno, el día 3 de diciembre es el Día Internacional de Discapacidad, ¿no? Siempre lo conmemoramos, ¿no? Yo no digo celebrarlo, porque imagínense celebrar una discapacidad, pero conmemorar y recordar los logros que ha habido para esta fecha. Pero por situaciones de fuerza mayor, se ha postregado para el 13 de diciembre, que esto pues lo hace el GAT municipal, dirigido lógicamente por Desarrollo Social, principalmente por el Consejo de Derecho, ¿no? De aquellos enfoques de las personas que representamos dentro del Consejo de Derecho, ¿no? Usted metó todo el cabildo machaleño que está realizando esta casa abierta también con usted. El municipio, encabezado por su alcalde y ingeniero de la ley de la Maca, ¿se viene apoyando a esto de las discapacidades? Bueno, yo le digo que este trabajo es como enfoque de discapacidad con el Consejo de Derecho del GAT municipal, pero más, usted me pregunta si el señor alcalde viene apoyándonos. Bueno, yo no he recibido apoyo directamente de él ni mis organizaciones. Yo tengo un colectivo de organizaciones sociales, como ustedes bien los conocen, la provincia de Loro, de personas con discapacidad, adultos mayores, niños PCI, también que están integrados dentro de esto, y muchísimos más. Pero bueno, yo creo que a lo mejor esto sirva para recordarles que existimos, ¿no? Y esta casa abierta que da la oportunidad a varios ministerios para estar presentes y poder informar a la ciudadanía qué es lo que se realiza, qué es lo que se hace en beneficio de este sector prioritario, que son las personas con discapacidad. ¿Esta casa abierta en qué va a consistir? Bueno, aquí va a haber información, como usted verá, del municipio, va a estar el MIES, van a estar algunas, lo que es el Estado, van a estar algunas instituciones del Estado. Y el Consejo de Derecho, lógicamente, en representación de lo que encierra eso, la palabra lo dice, ¿no? Los derechos, justamente, de aquellas situaciones o aquellas personas que necesitan. Bueno, me parece interesante, licenciada, el actual gobierno en los gobiernos anteriores, ¿qué han hecho por ustedes? Bueno, verá, los gobiernos anteriores, ni el actual gobierno no ha hecho nada por el sector de discapacidad o los sectores prioritarios. Usted verá que en la provincia de Loro no tenemos un centro geriátrico de terapia, o sea, inclusivo para todas las personas, no hay un asilo para ancianos donde vaya aquel pobre que no tenga para pagar. O sea, no tenemos casa de enfermos también, lógicamente, mentales y sin número de discapacidades, ¿no? Los adultos mayores, pues, lógicamente necesitan de un área amplia donde puedan desarrollar y tener ese entretenimiento, desestresarse, tener ese momento de ya que la edad mismo lo amerita para reunirse con la gente de su edad. Pero no, no hay. Pues, los presupuestos del Estado, pues, que se nos otorgan, como usted bien lo sabe, mínimo, dice la ley, el 10%, todavía no se han visto reflejados en su totalidad. Por aquí tenía una señora, perdóname, Amparito, aquí tenía una dama que se queja porque no recibe el bono. Y hay tanta gente que recibe el bono sin ser discapacidad, discapacitado y sin tener justamente la necesidad, pero con influencia se hacen anotar y cogen el bono. Claro, bueno, esto usted sabrá que en este país ya es muy conocido, la corrupción es lo único que crece, porque no tenemos función, no tenemos lo que es el Estado, ningún organismo del Estado que funcione perfectamente, ¿no? Porque eso no lo hay, ni a medias, muchas de las veces. Como usted verá aquí, las personas con discapacidad, adultos mayores, que están a mi costado izquierdo, la mayoría no reciben bono. ¿Qué hace el MIES? No sé, porque indiscutiblemente no ayuda a las personas que tienen que ayudar. Yo siempre he dicho que las instituciones del Estado son las encargadas de velar, eso lo dice la Constitución y la ley, de velar por los derechos y lógicamente los proyectos aquellos que puedan hacer las personas con discapacidad, emprendimientos, ¿verdad? Porque no se nos ha acabado la vida por la discapacidad, no se nos ha acabado la vida porque llegamos aún a ser adultos mayores, no. Tenemos todavía la fuerza y la voluntad para seguir trabajando. Lo que necesitamos son oportunidades, proyectos que se nos brinden las autoridades que son competentes y encargadas de vigilar y administrar nuestros dineros. Y nadie estamos libres de llegar a ser discapacitados. No, exactamente, usted lo ha dicho, señor Pepe Náhuac, personas con discapacidad, bueno, antes se los llamaba personas discapacitadas, más bien yo digo que más bien los funcionarios, ciertos funcionarios, son discapacitados. Nosotros somos personas con discapacidad, sí, pero bueno, sigamos adelante. Siempre digo, hoy quiero que en esta mañana las personas que hemos invitado son adultos mayores de emprendimiento, son mujeres que tejen, venden sus cositas, que hacen, o sea, son trabajadoras, mire, adultos mayores y con discapacidad, que van a participar dentro de esta mesa y del día de hoy de esta casa abierta, ¿no?, que nos ha dado la oportunidad, lógicamente, el Estado, como es por medio del municipio, el gran municipal, como es el Consejo de Derecho. Agradecerle a todos y cada una de las compañeras que han asistido, pese a sus limitaciones, y a ustedes como prensa, por darnos la oportunidad. Gracias, licenciada, y pase buenos días, ¿no? Gracias, muchísimas gracias, señor Nau. Una transmisión más de Naubera TV. Señoras y señores, ya regresamos con una transmisión más en vivo, a las 10 con el ingeniero Carlos Víctor Zambrano, candidato asambleísta por la lista 5, plan 77. Ya volvemos.